Pfff, vaya juegazo, tío Se cargaron al viejito Joder Ven aquí, chicos Tendré que vengarme un débil quien lo hizo Arnaud Arnaud Mírame ¿Alto quién va? Un aliado del temple Florak El mensaje del consejo era claro No puedes entrar Debo hablar con el gran maestro Está en la sesión Todos ellos Puede que otro día El rey Felipe discrepa Maldita sea No alcanzo a entender ¿Por qué no estás pudriéndote en una celda? Nos traicionan Desenvainad Y proteger Tú no, hermano Tienes una tarea diferente Ven conmigo El rey Felipe actúa antes de lo previsto Buenas, youtubers por el mundo Como es de ver, vamos a ver una historia inicial del juego de Assassin Del primer capítulo nuevo de este juego Y por lo que veo tengo que seguir a este hombre Correr Correr No prevaleceremos Date prisa Salvemos la orla ¿Qué debo hacer? Ve a la torre Toma la espada y el libro Es condenado Que los asesinos No es mal Gracias por la ayuda Ya empezamos ya con guerra A muerte Y con dificultades A ver ¿Qué tengo que pasar por aquí? Porque por esa puerta creo que no puedo pasar Vamos a tener que ir por aquí Buscar No me digas que tengo que trepar No me digas que tengo que ir por aquí arriba Vamos por aquí a ver Sí 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 Últimamente Tengo que subir Ahí Aquí dentro es el tema Para aquí debajo Buscar Ahí 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 O no Dejada que tengo que seguir con el tema Mata al asesino Tío Me la jugué ahí ahora mismo Míralo de aquí Ven pa' aquí, bichón Hostia Quiero una flecha o algo, tío Hostia No es más curioso solo porque si no hubiera perdido Dale por el perro Es para atacar Dale dale Toma Hostia Coño me tiró el tío este ahora, tío Lo tenía ahí Enfagué, enfagué Ahí Dale palo Ahí No cuñito No cuñito No cúmplice No cúmplice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra Te ayudará a entender nuestra lucha Y después Tú decidirás que será lo siguiente Te esperaremos Tare el tanto de todo No había nacido todavía ¿Sí? ¿Arnob? ¿Viste aquí? No puedo acompañarte, padre Tú espera aquí Estaré de vuelta Cuando esta marcilla llegue Eso es mucho Truquea la chaval Si la truquea no es tanto A ver la vuelta con los dedos Nada de explorar Sí, padre Pobre chaval Oye, el gráfico estoy Impresionante ¿Vos? Venga chaval Sigue, re, venga Vete por ella ¿Qué quieres al C o...? Hacer a la base de datos Para hacer la base de datos A mí se me dice que acceda Voy a acceder a B Esto es posiblemente Esto es posiblemente A ver las cosas que realmente no que sé Pero los objetivos claros son Esos de ahí Voy, voy, voy Estás desesperada Voy corriendo, padre Qué lento Sí, voy a mi máxima velocidad Hola Vuelo contigo No me desconsejo No me desconsejo No me desconsejo Niña, está el carajo Seguir, aquí ¿Cómo? Está rotando Roba, venga, pibe ¿Y qué? Robo ¿Cómo robo el tío? Ah ¡Calla! ¡Devuelve eso! No sé Un percampo visual de tu percibidor Para crear la última posición conocida A ver No sé Oh, Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un ladrón? No, señor, perdón Es decir, que tengo que robar Sin que el noto se me ve No va a ver Es decir, que sí, que lo sé ¿Usted no sabe cuál es el castigo por robar? Estos son para su arteza real No para que entusas como todo Ya te tengo Está bien Vale Ahora tenemos que ir Espero que ahora cuando me ve No te distraiga nada Porque entusas estaremos en las mes Ah, menos mal Hola ¿Me he robado nada? Pero tú, pequeña Tienes hambre, ¿no? ¿Viste sus caras cuando robamos la manzana? Soy Arnaud Feliz He venido con mi padre Y yo Está tratando algo con el rey ¿Y qué hacemos ahora? Escucha Tranquilo No van a buscarnos aquí Es culpa mía Yo Soy el que cogió la manzana Vamos a ver a dónde va Tranquilo La niña está con la almeralda, tío Le gusta la aventura Si no me tiene que rescatar a la piba Tal La niñita esta ¿Dónde está? No puedo ir más rápido Esta es mi velocidad ahora Ahí, trucaste Truco de reloj Como le había dicho ¿Padre? A ver, déjame pasar Vaya juegazo, tío Se cargaron al viejito Ven aquí, chicos Tiene que vengarme el débil ¿Quién lo hizo? Arnaud Arnaud Mírame Mira, donde sigue Tres años después Subiré un Agüeta Hostia No ganas limpiamente a las gatas E intentas robarme, bastardo Tranquilo, Víctor Solo he venido a por mi reloj Es mi reloj Yo me lo gané En un mundo justo, Víctor Estaríamos de acuerdo Pero no es un mundo justo Es Francia Él eres hombre muerto No te precipites Vas a hacerte daño He tenido una plácida charla con tu hermano Hugo Busca a los mariscales Un momento Tengo que seguir el tipo de este ahora Venga, vamos Cogelo, 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 cogelo ¿Dónde está? No, tío Joder, ¿por qué cogió a ese tío? Dios Acabo de armar ahora mismo pensando que era algo especial la combinación de teclado de esa, que lo es, pero no, cogí el equivocado Vamos, tenemos que coger el, no, todo este Perdón Disculpe, madame Vale, pasa, ¿el tipo corre más que el cara? Ahí, ahí Se la sacó con una energía Pa' aquí Lo siento mucho, no está domesticado Ahí Aguantas o hacemos un descanso Foder, macho Que es increíble, tío ¡Foder, madre, madre, madre! Me da Quiero escuchar ¿Se escuchar, madre? Dó!!!! Escolar Por el Cual BB Rich Cual BB the Todavía me están como siguiendo, ¿no? A ver si puedo ver mejor ahí Creo que estoy completamente salvado, vale Soy un fenómeno Bueno, youtuberos para el mundo Después de vivir la primera experiencia de este nuevo capítulo de Atlas Asi Vamos a dejarlo hasta aquí Y seguimos con un nuevo capítulo en el próximo vídeo Así que nada, youtuberos para el mundo ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJLeonard1 ¡Hasta la próxima!